El cantante de 21 años dijo que lleva a tres años sin negar la convivencia con sus admiradores pero le molesta que lo busquen fuera de su trabajo. Hace unos días, Nathanel Cano se lanzó contra algunos de sus fans y les pidió madurar, pues consideró que había sido muy impertinente la manera en que le habían solicitado las fotos, ya que él estaba patinando. Cabe señalar que hubo versiones donde se aseguró que los admiradores en cuestión le habían pedido dinero al famoso para retirarse. Luego de la polémica que desató su publicación en Instagram porque aparentemente había perdido su humildad, el cantante de Corridos Tumbados volvió a publicar su postura al respecto, pero esta vez dijo que se sentía útil. Cuando los admiradores ni siquiera entablan alguna conversación con él al pedirle fotografías, a veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento y es ahí cuando me siento un objeto, y dices, A esta gente no le importa cómo estoy, cómo me siento, a veces si me dicen nada, te admiro y yo les digo fierro, arre, mencionó Nathanel en sus historias de Instagram. El joven de 21 años puso de ejemplo su colección de autos de lujo y dijo, Ven, un objeto es un carro, tómense foto con mis carros. Natanael Cano también dejó en claro que tiene mucho aprecio por sus fans, pero siente que le quitan su humanidad cuando lo obligan a posar sin preocuparse por su voluntad o su estado de ánimo, Estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos, perdón. Una cosa es que a veces se pasen de lanza y crean que uno es un objeto, están ahí e ponte pa' la foto. Y digo, Hey carnal, yo no soy un objeto, soy un humano, soy una persona, hay veces que piden fotos y nomás me dicen una foto, se toman la foto y se van, dijo en su cuenta de Instagram. Además hizo un recuento en el que recordó que lleva tres años sin negar fotografías a sus fans, me usan como objeto, se toman la foto y se van. Yo contento de la vida de tomarme fotos, pero últimamente la he negado porque me puse en otro plan, en el plan de decir ando soy un objeto, o sea perdóneme no se pueden tomar fotos cuando uno quiere salir a la calle no más, mencionó. De igual forma, le pidió respeto a la gente y compartió que a él le gusta la calle y le disgusta quedarse, encerrado, en su casa, por lo que no puede evitar salir de su hogar para evitar el supuesto acoso, así como hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!